Ayudar a reconstruir el tejido social a través del flagelo y lo que se ha sufrido con las minas antipersonas. Es lo que utiliza tecnología Smart, que utiliza la física, la tecnología y todo lo que está a su disposición para crear un nuevo país. La tecnología creada en Medellín no tiene límites y cada vez más se convierte en una solución que no solo ayuda a crecer la ciudad en la industria 4.0, sino que también quiere solucionar muchas problemáticas del país. Estos jóvenes, ingenieros mecánicos y físicos crearon Tecnología Smart, un proyecto que usa la creatividad y adelantos tecnológicos para contribuir a un cambio en la historia de Colombia. Por medio de estos artefactos, ellos se especializan en neutralizar las minas antipersonas, buscando que el ejercicio de desminado no siga cobrando más vidas. El desarrollo de tecnologías contra minas y artefactos explosivos, trabajamos en varias líneas de desarrollo, hacemos robótica, guerra electrónica, blindajes y sistemas para neutralización de minas. La tecnología es importante en el desminado porque no se pueden cometer errores. Entonces uno siempre tiene que tener esa ventaja que te da tener la última tecnología en cuanto a no poner a una persona en riesgo. Y si llega a estar en riesgo, que la proteja lo suficiente para cuidarle la vida. Entonces se requiere nuevos métodos de identificación de las minas. Desde drones sirven hasta robots, hasta nuevos métodos de neutralización, porque siempre salen nuevas minas enfocadas en no dejarse detectar con lo que ya se conoce. Entonces esto es el gato y el ratón. Tú haces un nuevo sistema para detectarla, pero la otra persona hace una manera de esconderla. Y así se sigue yendo y uno lo que tiene que hacer siempre es estar un pasito más adelante o tan adelante como se pueda para darle esa ventaja a la persona que está haciendo el desminado. Con esos artefactos tecnológicos creados por ellos, hacen parte de todo el proceso de desminado, desde la búsqueda de la mina hasta su neutralización. Con detectores, herramientas para escarbar, barreminas y otra serie de artefactos a encontrar esas minas. Una vez las encontrás, ahí ya entra una persona más especializada, que es lo que se llama un EOD, que es la persona que va y la estalla o la remueve o hace alguna manera de neutralizarla. La puede quemar con termita, le puede pegar un cañonazo con un cañón disruptor. Hay un montón de técnicas que ya puede usar esa persona para hacer lo que se llamaría la neutralización, que es volverla inocua, que ya no puede afectar a nadie. Y al final, cuando ya se hace, digamos, todo el barrido de la zona, se declara como una zona libre de minas, ya desminada, vuelta a la comunidad. Pero, ¿cómo se puede realizar esta ardua labor de forma segura con tecnología? Estos son algunos de los inventos tecnológicos de estos jóvenes que literalmente salvan vidas. Esto es uno de los productos que hacemos para neutralizar minas. Esto es lo que se llama un cañón disruptor, que lo que hace es, colocas una carga aquí atrás, que está cargada de pólvora, de acá sale un cable hasta donde se activa, y cuando detona la pólvora, hace que una carga de agua que uno le deja acá salga muy alta presión, sale por encima de la velocidad del sonido. Entonces, cuando esto se le dispara a una mina, le pegas con agua a muy alta velocidad y esto lo que hace es fragmentar la mina, pero sin hacerla estallar. Entonces, esto lo que le permite es a los civiles que desminan o a la fuerza pública cuando neutraliza artefactos, hacer que la mina quede en un estado, digamos, seguro, haciéndola fragmentar y que al mismo tiempo, pues, la amenaza desaparezca. Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más minados del mundo y, obviamente, se empiezan a necesitar soluciones hechas localmente para atender ese problema. ¡Gracias!